Auditoría revela omisiones en desembolso de crédito del Banco Agrario Ana Belena. Investigación disciplinaria a junta directiva del Banco Agrario. EPS Café Salud es inviable, dice informe de la Contraloría. Crece escándalo de liberanzas. Intervenida filial de élite en el Caribe. Archiva en investigación contra el detenido ex senador Otto Bula. Colombianos no están migrando masivamente hacia Venezuela, dice el gobierno. En desobediencia civil se declaran vendedores ambulantes en Bogotá. Con Zapata y Sinbaca, Milán logra agónico empate ante el Alasio. El París y Barcelona listan nóminas para inicio de octavos de final de la Champions. Buenas noches. La Procuraduría acaba de abrir investigación disciplinaria a la junta directiva del Banco Agrario, que aprobó el desembolso de un crédito por 120 mil millones de pesos para la firma Ana Belena, cuyo principal accionista es la multinacional brasileña Odebrecht. Simultáneamente, una auditoría realizada al interior del banco dejó al descubierto presuntas omisiones en el desembolso de un crédito. El presidente del banco, Luis Enrique Duzán, habló con CMI sobre el informe de auditoría que fue entregado a los organismos de control. De acuerdo con el presidente del Banco Agrario, uno de los incumplimientos y omisiones previos al desembolso del crédito de 120 mil millones de pesos a Ana Belena sería no haber puesto al banco como primer beneficiario. El monto, las condiciones en que se otorga la tasa, el tipo o la línea de crédito correspondiente, las modificaciones y cumplimiento de las condiciones que puso la junta previas al desembolso, y bueno, sobre todos esos elementos, entonces se determina que pudieron haber algunas situaciones de no cumplimiento, por errores, por faltas. El Banco Agrario está a la espera del cierre financiero que se daría el próximo 22 de febrero con la incorporación de PobreChina, un consorcio interesado en asumir la responsabilidad de Ana Belena. Donde está previsto que el pago se hace cuando se haga el cierre financiero, esa plata que entra al cierre financiero, lo primero que hace es cubrir las deudas de la etapa de preconstrucción. Y de no hacerse el cierre financiero, tiene que haber una caducidad en cuyo caso también está previsto el pago. La presidencia del banco insistió en que el cobro de la cartera a Ana Belena está garantizado. Unas garantías suficientes, idóneas, que estamos reconocidos como beneficiarios de esa garantía. Estamos en la expectativa de si hay cierre o no. Igual estamos ejerciendo todas las acciones de cobro que corresponden a un banco. Desde el jueves pasado, la Superintendencia Financiera realiza una visita in situ a las oficinas del Banco Agrario, inspeccionando las condiciones en las que se habría otorgado ese crédito a Ana Belena. Entre tanto, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria a la Junta Directiva y directivos del Banco Agrario, quienes autorizaron con posibles irregularidades el préstamo por 120 mil millones de pesos al consorcio Ana Belena Saz, que cuenta con la participación de la constructora Odebrecht de Brasil. El doctor Solano era el presidente del banco en ese momento, pues estuvo al frente de esa operación, pero yo creo que es un hombre correcto y que actuó bajo la responsabilidad que tenía en ese momento como presidente del banco. El Ministerio Público señala que hay suficiente evidencia para tomar la determinación que involucra a Francisco Solano Mendoza, Andrés Escobar, Arturo Adolfo Dajud Durán, Juan Luis Hernández Celis, Luis Fernando Mejía Alzate, Francisco Estupiñán Heredia, César Pardo Villalba, Luis Eduardo Gómez Álvarez, Hernando Enrique Gómez, Marcela Ferrán Muñoz, Mónica Santamaría, Moisés Maecha, Luis Francisco Gliastri y Omar Arango. La Contraloría General de la República presentó un informe de auditoría a Café Salud. El ente de control indicó que la EPS está perdiendo semanalmente 13 mil millones de pesos y en este momento tiene una situación financiera insostenible. El análisis concluye que Café Salud es inviable. La Contraloría revisó las cuentas y operación de la EPS Café Salud. Allí, dice el ente de control, hallaron un desorden financiero y deterioro en los indicadores como deudas, gastos y patrimonio de la EPS. Aunque la Contraloría siempre hace énfasis en que en sus revisiones del 2015 se atreve a decir que fue desafortunado el cambio de los usuarios de Salud y Coop a Café Salud, pues los ingresos aumentaron y los gastos subieron mucho más. Café Salud era una empresa de un tamaño X, que tenía un millón de usuarios, que recibe casi cinco millones adicionales del traslado de Salud y Coop. Eso implica, obviamente, un fortalecimiento del proceso administrativo de la compañía, que se gastan en insumos y recursos para poder atender esta operación. También encontraron algunas facturas de proveedores engavetadas. Pues muy preocupante que una EPS de este tamaño ni siquiera tenga una contabilidad adecuada. Por último, encontraron unos hallazgos fiscales por el pago de unas multas y la compra de unos computadores. Que estamos demostrando y que estamos haciendo el sustento de que fueron gastados dentro de lo que corresponde al 10% de gastos administrativos y no de la UPC. Los pacientes dicen sufrir las consecuencias de la situación de Café Salud. Y nosotros lo hemos venido evidenciando como pacientes por la negación de autorizaciones, la no entrega de medicamentos, la falta de red, está todo el mundo exigiendo pagos por anticipado, pacientes muriéndose. Y sigue creciendo el escándalo de las libranzas. La superintendencia de sociedades intervino la comercializadora a Credit Caribe, una de las filiales de la firma élite internacional, hoy en liquidación. La superintendencia de sociedades ordenó la intervención mediante la toma de posesión de la sociedad comercializadora Credit Caribe SAS, firma que cometió irregularidades con el negocio de las libranzas. Está intervenida, no puede continuar realizando operaciones en desarrollo de su objeto y naturalmente el interventor tiene por propósito recuperar los activos y tratar de pagar a los afectados. Credit Caribe efectuó operaciones de libranzas donde no existía una justificación financiera razonable. Esta sociedad está relacionada con grandes compañías que se dedican a la comercialización de libranzas, entre ellas la hoy en liquidación élite. En muchos casos se presentaron irregularidades en la emisión de estos pagarés y consecuentemente la superintendencia determinó que existía una situación irregular que daba lugar a la intervención por captación ilegal. Las supersociedades también ordenó a los establecimientos de crédito, a las fiduciarias, comisionistas de bolsas y administradoras de inversión, la congelación de los depósitos de los intervenidos. No se encuentra ninguna viabilidad en la continuidad del negocio si no hay posibilidad de recuperar activos, si la situación patrimonial es deficitaria, la superintendencia puede tomar la medida de liquidar la entidad. Las alcaldías de todo el país deberán ordenar el cierre de las sedes donde las sociedades realizan actividades irregulares. El caso será enviado a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía archivó una investigación que adelantaba en contra del detenido ex senador Otto Nicolás Bula Bula por vínculos con grupos paramilitares. La razón pasaron 20 años y se venció el tiempo para tomar decisiones en el proceso. La Fiscalía 22 especializada profirió una resolución a través de la cual extinguió la acción penal en contra de Otto Nicolás Bula y en consecuencia el archivo del proceso por el delito de concierto para delinquir por nexos con grupos paramilitares. La acción penal estaría a la fecha prescrita. Advierten la decisión que se trata de hechos ocurridos hace más de 14 años y que fueron revelados en versión libre por Juan Carlos el Tuzo Sierra el primero de junio del año 2012. Los presuntos hechos constitutivos de tal delito tuvieron lugar, según el versionado, entre los años 1998 y 2002. En dicha versión el Tuzo Sierra señaló al ex senador cordobés Otto Nicolás Bula de tener presuntos vínculos con grupos de autodefensa. Porque los hechos relatados o imputados por el Tuzo en esa época fueron, que dijo que tuvieron ocurrencia entre el año 1998 y el año 2000-2002. En consecuencia, para esa época el concierto para delinquir en relación con los paramilitares tenía una pena de 3 a 6 años y ya han transcurrido 15, luego por eso ordenó a la Fiscalía la prescripción de los hechos. El delito prescribió porque pasó el tiempo límite para que la Fiscalía resolviera la situación jurídica del implicado. En relación con el señor Otto Bula dice que era una ficha muy importante de los paramilitares y que era elemento indispensable y que era un colaborador absolutamente indispensable y obsecuente de los grupos paramilitares. La decisión también cobijo a otras cinco personas. El gobierno colombiano descartó una masiva migración de connacionales hacia Venezuela, tal y como lo denunció la víspera el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Según cifras oficiales, el ingreso de colombianos a ese país cayó en un 70%. En las últimas horas el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que ha habido una migración en masa hacia Venezuela de colombianos que han huido debido al conflicto armado en nuestro país. Hemos venido recibiendo migración en masa desde Colombia hacia Venezuela por la frontera producto de la continuación de la guerra civil en Colombia, de la violencia en Colombia. Frente a estas declaraciones, el gobierno nacional a través de Migración Colombia, que hace parte de la Cancillería, demostró con cifras que el ingreso de los colombianos a Venezuela ha disminuido en los últimos dos años. Yo quisiera hablar en este momento de las salidas de colombianos hacia Venezuela. Vemos que en el año 2015 se registraron salidas de 371.521 colombianos hacia Venezuela. El año pasado se presentó una disminución a 109.580. Estamos hablando de una disminución de más del 70% entre el año 2015 y el año 2016. Y en lo que va corrido de este año, llevamos un poco más de 23.000. Es decir, claramente se puede ver una disminución en los flujos migratorios de colombianos hacia Venezuela. También reveló que Venezuela dejó de ser el segundo destino de los colombianos al viajar. Ahora ocupa el octavo lugar. Históricamente Venezuela ha sido el segundo país de destino de los colombianos en el exterior. Lo ha sido por décadas, con excepción del año pasado. Pasó de un segundo lugar a un octavo lugar. Es decir, ya los colombianos no están viajando de la misma manera hacia Venezuela. Eso no me lo dicen las cifras. El primero lo ocupa Estados Unidos, le sigue Panamá, México, España, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela y Brasil. La nacionalidad venezolana también es la segunda al ingresar a Colombia y en el último año hubo un crecimiento del 15%. Las autoridades investigan un atentado contra una líder comunal en Medellín. La mujer recibió dos impactos de bala cuando salía de su casa. Hombres armados llegaron hasta la casa de Yudia Andrea Segura, líder de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Altavista de Medellín y le dispararon. Recibió dos impactos que la mantienen en estado crítico. Su hija de 11 años recibió un disparo en una pierna y está fuera de peligro. Lo que se ha podido establecer hasta este momento es que posibles son retaliaciones por parte de grupos armados al margen de la ley. O sea, al parecer se dice que es un combo delincuencial del sector el que posiblemente pudo haber tenido una injerencia en el atentado contra esta dama. Sin embargo, lo que preocupa para la persona de Medellín es la seguridad de estos líderes comunales y lógicamente defensores de derechos humanos a los cuales se les tiene que vendar la respectiva protección. Las autoridades de Medellín ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que dé con los responsables del atentado contra la vida de la líder. A ver, recordemos que en los últimos días la Policía Nacional ha hecho una intervención importante en ese sector donde se han capturado 16 integrantes de esta estructura delincuencial Los Chivos. Eso lo que ha generado es un reacomodamiento de este grupo delincuencial. Se conformó un grupo de investigación criminal para este caso. Quien haya hecho esto le tiene que ir muy mal y ahí vamos a estar encima nosotros también. Hasta el momento no hay amenazas contra otros líderes en Medellín. Sin embargo, las autoridades les piden que acudan a los organismos de control y seguridad para garantizar su vida y su labor. Y seguimos en las regiones. En Pereira, las autoridades investigan las causas de la muerte de al menos siete menores indígenas de la comunidad en Veda. La muerte de siete menores indígenas en varios municipios de Risralda, más dos de ellos que aún no han sido confirmados, fue lo que originó la reunión entre autoridades indígenas y de salud departamental para analizar qué está originando estas muertes. Según la Secretaría de Salud, las muertes están relacionadas con enfermedades que no son atendidas oportunamente, ya sea por las distancias de los resguardos y la demora en la atención de los médicos ancestrales. Tenemos zonas muy dispersas, zonas donde tienen que caminar hasta nueve horas para llegar al puesto de salud y esto hace que durante ese trayecto, si el menor está en malas condiciones, puedan llegar hasta fallecer durante este trayecto. Los indígenas que no quisieron hablar sobre las denuncias de falta de atención se comprometieron a intercambiar información entre los aibanás o médicos ancestrales y los médicos profesionales para la atención de los menores. Hacer una articulación muy grande y muy especial para hacer un trabajo común entre la población indígena con la gobernación de Risralda. La Secretaría de Educación de Bogotá reveló que investiga a 91 profesores del distrito acusados de presuntos abusos sexuales contra menores en colegios de la ciudad. En la mayoría de los casos, las víctimas son jóvenes entre los 14 y los 18 años. El distrito se encuentra en alerta por los reiterados casos de profesores que estarían abusando sexualmente de menores de edad en los colegios públicos de Bogotá. Han llegado 91 casos en el año 2015 y 2016. Al momento hemos fallado 31, 10 con destitución, 22 con sanción disciplinar. De los 91 casos procesados, hay 26 en indagación preliminar, 49 en investigación disciplinaria, 7 en etapa de juicio y 9 en decisión de primera instancia. Sabemos que esto no se puede seguir repitiendo en nuestros colegios. Al momento son 89 hombres y 2 mujeres de los 91 procesos que están en curso. Según las cifras del distrito, 49 abusos habrían sido cometidos contra niños de primaria, es decir que tienen máximo 13 años. Los restantes, 72, son denuncias por actos abusivos contra adolescentes con edades entre 14 y 18 años. Tenemos que ser muy cuidadosos con no estigmatizar a nuestros docentes. Estos 91 casos merecen toda la investigación del caso y el rigor y los que vayamos encontrando. Pero yo recuerdo que tengo a mi cargo 35 mil docentes del distrito que hacen una labor muy importante. Aunque el distrito no reveló los nombres de los colegios donde se han presentado estos casos, especificó que también hay amenazas y abusos contra profesores. 20 se registraron en 2016. También tenemos un comité de maestros y maestras acosados a su integridad, a su seguridad. El caso más reciente es el de un profesor de matemáticas capturado la semana pasada en Suba, de quien la fiscalía informó que está involucrado en tres casos más de presunto abuso contra menores de edad. Los vendedores ambulantes en Bogotá se declararon en desobediencia civil y bloquearon por varios minutos el acceso al sistema Transmilenio en el centro de la capital. Protestan contra las sanciones que contempla el nuevo Código de Policía para quienes realicen actividades comerciales en el espacio público. Así protestaron los vendedores ambulantes en la avenida Jiménez con carrera décima centro de Bogotá. Con arengas y pancartas aseguraron que ser vendedor e informar no es igual a ser un criminal. Los vendedores luego se movilizaron por la tarde a séptima, exigiendo que la policía y la alcaldía les respete su derecho al trabajo. Pasado el mediodía, un poco más de 3.000 vendedores ambulantes llegaron a la plaza de Bolívar. Allí dijeron que no van a respetar las políticas del distrito de recuperación del espacio público ni las nuevas normas del Código de Policía. Claro, nos declaramos en desobediencia civil frente al Código Nacional de Policía por inconstitucional. Según el Comité de Vendedores Informales, la reubicación que ha dado el distrito para la economía social, así como las ayudas económicas de emprendimiento, no satisfacen sus necesidades. La corte le ordena a los alcaldes a que tienen que concertar, a que tienen que haber soluciones antes de cualquier proceso de recuperación del espacio público. Eso no lo están haciendo. Incluso afirmaron que han pagado cuotas al distrito para trabajar en ferias navideñas, pero luego nadie les garantiza seguridad para su mercancía. Que me cobraron 273.000 pesos, que es que para seguridad, para vigilancia y para el aseo, lo cual nunca se cumplió. Los vendedores afirmaron que llevarán sus protestas a la Corte Constitucional para que se les respete su derecho al trabajo. Hoy en CMI en Línea les presentamos la nueva herramienta que a partir de ahora Facebook tendrá disponible en su plataforma para responder ante una crisis. Se trata de Safety Check, una forma simple de comunicarse con amigos y familiares tras situaciones inesperadas que permite a las personas notificar que se encuentran a salvo. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Una vez que Safety Check es activado tras una crisis o desastre natural, las personas comenzarán a ver la herramienta de Community Help. Esta les permitirá ofrecer o brindar ayuda, además de comunicarse con otras al utilizar Safety Check. Las publicaciones podrán ser vistas por categoría o lugar, facilitando la búsqueda de la ayuda. Facebook comenzará a probar la herramienta en Arabia Saudita, Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Feliz noche. Nosotros también nos volvemos a encontrar a las 8 y media con la emisión internacional. En las claves vamos a hablar de esa tensión internacional que hay después del lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte. Se los contamos a las 8 y media. Feliz noche. Feliz noche.